Rebeca no se tira pedos en el cole, eso se hace en el baño. Bueno, pues yo he visto a Rebeca que se tira un pedo en el cole, bestiábale, ¿eh? Todo el mundo. ¿En el cole? Eso no es así, eso lo hace en el baño. Pues estaban todos rubios allí en su clase, ¿eh?